... ...estamos haciendo una campaña para sensibilizar a la población... ...acerca de la necesidad de reciclar los pequeños aparatos electrodomésticos... ...estamos visitando los distintos municipios de Andalucía... ...un total de 180, para decirles dónde tienen los contenedores... ...para depositar esos pequeños aparatos electrodomésticos... ...que no nos funcionan, como el móvil, la batidora, la tochadora, la sandwichera... ...cualquier cosita que tenemos en casa y que se nos ha estropeado... ...y no sabemos dónde echar, la basura orgánica contaminaríamos mucho... ...entonces aquí en Linares hemos puesto cinco contenedores en cinco comercios... ...donde podemos ir a depositar esos pequeños aparatos electrónicos... ...y bueno, invitamos a la gente a que vaya a reciclar... ...puesto que ahora mismo hay en marcha un sorteo... ...se van a sortear 300 cheques de 100 euros entre los ciudadanos que reciclen... ...simplemente se tienen que hacer una fotito echando el residuo en el contenedor naranja... ...y subirlo a la aplicación móvil que es Reciclapae... ...que es Reciclapae, o bien a la página web, fail.es... ...suben la foto, sus datos y comienzan a participar en esos cheques de 100 euros... ...los puntos son Kioto, Bricomat, Friomat, Dimas y Tienda del Arca.